Que hubo un momento donde sí hubo tanta emoción porque los Dodgers volvieron a liderar, que las niñas querían que papi viviera ese momento. Y yo les decía, no vayan por él, es que tenemos que ir por él, porque Omar se esconde en la recámara. Y las niñas, es que tenemos que ir por él. Una señora de 98 años de edad, 98 años. Dios la bendiga. Tuvo que mudarse a un asilo para cuidar a su hijo de 80 años. Que entró al asilo. Sí, ahora los dos viven en este asilo. ¿Te gustaría ir al estadio? ¿Quieres ir al juego? ¿Cómo que maybe? Curiosamente, hemos encontrado tres cosas que son más peligrosas que el fumar. Y esto todo está basado en la ciencia. Sí, es que estamos viendo que en el país, que esto es buenísimo, hay menos fumadores. Y se va corriendo. ¡No te creo! Y se va corriendo. Y yo dije, mira a esta niña. Te canció, cayó la cara. Todavía no salía de la cochera, cuando de repente la niña... Se cae. ¡Bum! 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 ¡Gracias!